¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Flame Toys Full-Ride Model Arcee y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de esta Arcee que es una Fembot, como todos sabemos. Bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verla en su modo robot vista de espalda precisamente y bueno, y acá podemos verla apuntando con una de sus armas y bueno, y su apariencia por si decirlo es bastante sexy por si ideal para ser una chica Transformer y bueno. Bueno, y acá podemos verla también en su modo robot y sosteniendo una de sus armas precisamente. Bueno, y acá podemos verla arrodillada y con su arma grande sostenida con su mano izquierda. Bueno, y acá podemos verla con otra de sus armas apuntando. Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verla con una pose sexy precisamente y también con una de sus armas sostenida por ambas manos. Bueno, y acá podemos ver los accesorios así como los diversos accesorios intercambiables como por ejemplo sus manos que posee esta figura y bueno. Y acá podemos ver que está sentada haciendo y apuntando con su arma y bueno, ya serán todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.